...de qué enfrentó al conjunto turiano y al Sporting de Lisboa. Ambos jugadores, al igual que Lujovi, fueron su misión en un partido que encarriló el conjunto asturiano en los primeros minutos. Precisamente Lujovi, Nilsson y Jordanoff protagonizaron la primera ocasión de peligro a los 13 minutos con disparo final del sueco que se fue alto. Jordanoff envía a Lujovi dentro de área. El checo es derribado con claridad a los 15 minutos. Penalti que señaló Díaz Vega sin dudarlo. El propio Lujovi va a transformar el único gol del partido. Poco después se produce la primera aproximación del Sporting de Lisboa. El centro es de Amaral pero nadie llega al remate. Juan Carlos combina con Ablanedo y el defensa Sportingista dispara alto. Jordanoff va a disparar con fuerza esta falta que van a ver ahora y que detiene con apuros el meta portugués Sergio. El extremo Edel protagoniza esta jugada que finaliza sin éxito. Gómez no controla en el punto de penalti. Nilsson se encarga de lanzar esta falta a los 36 minutos de la primera parte que remata Oscar. A los 40 minutos el Sporting de Lisboa tuvo su más clara oportunidad en los pies de Silas que desbarata Juan Carlos Ablanedo. Poco después Lujovi va a protagonizar esta jugada personal con disparo alto. El nivel de juego bajó mucho durante la segunda parte. El conjunto portugués jugó con 10 hombres ya que el delantero Silas fue expulsado a los 4 minutos por doble tarjeta amarilla. Silas protestó la decisión de Díaz Vega y el colegiado asturiano no tardó en mandarle a los vestuarios. Ese es el momento de la expulsión del extremo portugués Silas. A los 5 minutos la primera ocasión es para Ablanedo. A los 15 de esta segunda parte el conjunto portugués dispone de otra clara ocasión con esta colada de Mariño y el disparo final de Edel. Poco después el búlgaro Jordanov deja su puesto al joven Arturo. De nuevo el Lisboa muestra sus garras pero sus delanteros no aciertan ante Juan Carlos Ablanedo. 32 minutos de la segunda parte el Sporting tiene la ocasión más clara en los pies de Oscar. Poco después el exjugador del Sporting de Gijón, Fernando Gómez abandona el terreno de juego en medio de una gran ovación. A falta de dos minutos para el final Manjarín protagoniza la última jugada del partido con esta colada por la banda izquierda que termina sin consecuencias. Díaz Vega, que estuvo bien señala al final del primer partido del Costa Verde recordemos que esta tarde a las 8 y media el conjunto portugués se enfrentará al Real Avilés Industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!